El Athletic, y así poder seguir el festejo del Centenario. Jupp Heynckes, que ganó la Champions con el Madrid en el 97-98. Al minuto 37, Elguera con Zidane. La devolvía a Elguera, entra Elguera al área. Aranzubia, que tapaba la primera llegada del Madrid en el primer tiempo. El Athletic ganó el de ida 2-1. Del Bosque, por el objetivo grande del Madrid, celebrar en el Centenario con la Copa del Rey. Mala salida de Aranzubia. Y la Reinsar, en contra, echaba a tierra el buen primer tiempo del Athletic Bilbao. Al minuto 7 del segundo tiempo, tras el córner de Figo, el importunio de los Vascos. Siete minutos más tarde, otro error de Los Leones, el centro de Elguera. Solito Raúl, 2-0, quinto gol para el Ángel de Madrid. Y los merengues se ponían adelante con mucha tranquilidad. Tras el centro de Elguera, otro error de Aranzubia. El Bilbao se alejaba de su primera final de Copa desde 1985, cuando perdieron ante el Atlético de Madrid de Hugo Sánchez. Al minuto 20, Echeverría, con Ismael Ursaiz. Disparo, clase de Casillas. El Bilbao apenas a las puertas de su final número 35 de Copa del Rey. Cinco minutos más tarde, otra vez Ursaiz, abriendo con Javi González. El centro para Echeverría. Y él la seguía, Casillas, hacia afuera. Uno más, forzaba el alargue para el Athletic Bilbao. Entrará el indiecito Solari por Cinedine Zidane, que sufrió Nesquince de tobillo y es nuda para el próximo partido ante el Español por la Liga. Al minuto 35, Roberto Carlos, con Guti. Entra Guti y no perdona Guti. Tres a cero, batiendo Aranzubia. Y la fecha que el Madrid marcó en rojo en el calendario, ya tiene partido hasta este momento el Real Madrid ante el Depor. Y arrancarían por más Guti, de pecho figo, Makelele, Raúl, con Makelele nuevamente, Guti. Va a entrar Guti, le da la red, pero por el otro lado. Se lo perdía el Madrid que quería más. Raúl va a buscar el cuarto, Raúl. Creció, pero muy tarde Aranzubia. A seis del final. El tiro libre de Yeste. Urzai solito se lo perdía. Ya estaba regalado Casillas, cómodo Vicente, incómodo Ju. Otra oportunidad para el Real Madrid, fijo por el cuarto. Nuevamente crecía, pero muy tarde Aranzubia. El proyecto 6M, Tigres sobre ruedas para los merengues. El Real Madrid jugará su final de Copa número 35. Lo que le convierte en el equipo con más presencia en una definición.